En abril, con el Libretón BBV, haz el ejercicio que más te gusta. Ganar premios. 5 Pointer 99 para ejercitar el arte de conducir. 5 viajes al parque de diversiones más famoso para 2 adultos y 2 menores. Y 1500 CDs portátiles para ejercitarte con ritmo. En abril, ejercita tu ahorro con el Libretón BBV.